Primero que tienen que hacer es duplicar el consumo. Desde 2021, Cris Ferreira ha encontrado en TikTok la oportunidad de hacer crecer su negocio. Con más de un millón de seguidores, ha logrado posicionar sus consejos de alimentación saludable con un toque de humor. Lo que más me gustó en su momento de TikTok fue de que te daba esa viralidad inmediata, te daba esa posibilidad de llegar a mucha gente con muy poca producción. Se hace un tecito y lo toma a la noche porque es buenísimo para el insomnio. Como Cris, millones de usuarios generan ingresos a través de la popular aplicación. TikTok te da la posibilidad de monetizar tus videos por reproducciones, por tráfico. Según un informe de la compañía Oxford Economics y TikTok, en Estados Unidos, 7 millones de pequeños negocios utilizan la plataforma para generar crecimiento. Oportunidades e ingresos que ahora podrían verse amenazados con su posible prohibición en el país. Recientemente, el presidente Biden firmó una ley de seguridad nacional que incluye fondos para Israel, Ucrania y Taiwán y que también obliga a la empresa china ByteDance a vender TikTok en nueve meses. De lo contrario, la plataforma enfrentaría una prohibición a nivel nacional. Este es un movimiento muy, muy inusual. Hemos visto acciones anteriores contra empresas chinas como Huawei o ZTE, pero no eran empresas orientadas al consumidor. Así que esto realmente está poniendo las tensiones entre Estados Unidos y China en el centro de muchas vidas estadounidenses. Hay preocupación de que esa red social lúdica tenga por detrás una agenda geopolítica, ¿no? Una agenda, por ejemplo, de espionaje, de poder ir recolectando información sobre la gente, sobre qué piensa la gente, qué quiere la gente, qué cosas le preocupan a la gente, sobre el gobierno, sobre las empresas, etc. Por otro lado, les permitiría ir sembrando tópicos en la opinión pública que puedan ser manipulados. En el Congreso hubo consenso bipartidista. TikTok es una amenaza para nuestra seguridad nacional porque es propiedad de ByteDance, que cumple órdenes del Partido Comunista Chino. TikTok dijo que sus datos no son accesibles para los empleados de ByteDance con sede en China. Falso. Los empleados de ByteDance que están en China de manera rutinaria acceden a los datos, incluso sin que los empleados de TikTok en Estados Unidos lo sepan. Y la Casa Blanca habló. Esto repercute directamente en el interés de la seguridad nacional de Estados Unidos. Por lo que ha empezado la cuenta regresiva para que la compañía china ByteDance venda la aplicación o quede por fuera de los dispositivos de más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos. Por su parte, autoridades de TikTok dan un paso al frente en la batalla legal. De hecho, esto es irónico porque la libertad de expresión en TikTok refleja los mismos valores estadounidenses que han convertido a Estados Unidos en un faro para la libertad. Recientemente, Apple retiró de China por órdenes del gobierno WhatsApp y Threads, aplicaciones que son parte del conglomerado estadounidense Meta. De esta manera avanza la guerra tecnológica entre Washington y Pekín, un periodo de tensiones que comenzó hace años y que ahora se recrudece a causa de las restricciones por parte de ambas potencias. Un escenario global en el que además China y Estados Unidos luchan por liderar en innovaciones tecnológicas como los semiconductores o la inteligencia artificial. Julia Riera, Voz de América, Washington.